Ay tú nene, aquí sigo yo Y de pronto en los días de tristeza y agonía Apareces tú, te miro y siento amor dentro de mí Y es por ti, definitivamente mi corazón volvió a latir Increíble pero es cierto, yo me enamoré de ti Ay chiquillo, roba corazones, mi me robaste el corazón Ay de tu zambita, ay de tu ternura, ay de tu carisma, yo me enamoré Ay chiquillo, roba corazones, mi me robaste el corazón Ay de tu zambita, ay de tu ternura, ay de tu carisma, yo me enamoré Con sentimiento y amor Para todos los chiquillos De Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y todo el Perú De Ixicoari Y de pronto en los días de tristeza y agonía Apareces tú, te miro y siento amor dentro de mí Y es por ti, definitivamente mi corazón volvió a latir Increíble pero es cierto, yo me enamoré de ti Ay chiquillo, roba corazones, mi me robaste el corazón Ay de tu zambita, ay de tu ternura, ay de tu carisma, yo me enamoré Ay chiquillo, roba corazones, mi me robaste el corazón Ay de tu zambita, ay de tu ternura, ay de tu carisma, yo me enamoré Ay chiquillo, roba corazones, mi me robaste el corazón Ay de tu zambita, ay de tu ternura, ay de tu carisma, yo me enamoré Ay chiquillo, roba corazones, mi me robaste el corazón Ay de tu zambita, ay de tu ternura, ay de tu carisma, yo me enamoré Con cariño Para mis nenas bandidas Y sus nenes bandidos De Cochabamba, Bolivia Jujuy, Argentina Otavalo, Ecuador De Cochabamba, Ecuador Solo para ti, mi amor Yusciously, Argentina Los neños bandidos Y ande ternura, ay de tu carisma, yo me enamoré El alimento De Cochabamba, Pfizer Y lo mejor Que en el mundo De Cochabamba, Ecuador Y la Gracias.